Así es, Pedro, y bueno, las cosas se empiezan a complicar aquí en Gamarra. Los comerciantes ya presos de la desesperación empiezan a increparle a la policía el poder recuperar parte de su mercadería y sus pertenencias personales que se encuentran guardadas o que, bueno, han sido sacadas, pues, ¿no?, a la calle, como podemos observar, y embolsadas en costales. Ahí vemos a los comerciantes, pues, que están ya con los ánimos caldeados, ¿no?, imaginamos, reiteramos, presas de la desesperación. Ahí los escuchamos, ahí los escuchamos, y es que hasta el momento no tienen, pues, todavía una explicación. Todavía ellos están con esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con sus cosas, de qué es lo que va a ocurrir con su mercadería. Entonces, bueno, ya ellos ya se calmaron un poco, pero la situación está todavía aquí complicada. Hay una fricción, hay una fricción aquí. Estamos escuchando a varias personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado, señor? ¿Por qué se está peleando con la señora? No, es que, ¿cómo se llama? O sea que nosotros tenemos factura, todo, de la mercadería, somos empresarios. Lo que pasa es que esto ha sido platicado a las 3 de la mañana y se han metido sin querer. O sea que nos ha sorprendido. Y nosotros, la plata está ahí, nos han dicho que la mitad de plata se llevó y la mitad de plata está ahí. Por eso nosotros vamos a esperar por sacar la plata. ¿Y por qué discutía con la señora? ¿Qué tiene que ver la señora? Ah, la señora es una vecina de nosotros y esa vecina nos lleva a cólera y habla a peste de nosotros. Señora, ¿qué ha pasado? ¿Usted los conoce? Escúcheme, escúcheme. A ver, cuéntenos. No quiero que me enfoquen, yo voy a hablar lo que estos señores están hablando, pero no quiero que me enfoquen, ¿sí? Porque ahorita está amenazándome delante del otro periodista y está amenazándome. Y esta gente, gente de mal vivir. Gente de mal vivir. Gente que han vendido droga y eso está denunciado en Apolo. Vayan y busquen la tenencia de esta gente en Apolo. De toda esta gente. Empezando el papá, la mamá que está ahí dándole la chiripiorca. Sí, sí, sí. ¿Esa mercadería, señora, que está...? Señor, de tantos sitios han invadido esta gente, tantos sitios han roto acá, incluido ese en la fábrica, cuando hubo el saqueo de Gamarra. Estas gente están filmadas, traéndoselo robado. Entonces, antes de hacer un esto, ustedes verifiquen qué tipo de gente son estas. Ese papá, esa mamá, no es como dice el señor. Y eso, ellos han roto eso y han entrado adentro. ¿Y esa propiedad de quién era, señora? Ese de ahí, eso de ahí han roto y han entrado. ¿De quién era esa propiedad? ¿Cuál propiedad? La esquina. Estaba cerrado, señor. Porque eso estaba alquilado. Después lo cerraron, ya. Tiene que ser su dueño. Tiene que ser su dueño. Oiga, sé la trayectoria de ustedes. ¿Ya? 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 Así que váyanse. Ahorita el papacito venía a amenazarme. ¿Qué papacito? Ah, ya. Ya. Ahorita me está... Delante del poleto me está amenazando. ¿Qué sea a mí? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El papá, sí. ¿Tu papá? ¿Tu papá? ¿Ah? ¿Qué cosa? Yo te he dicho, delante de las cámaras, si algo me sucede a mí, el papá y la mamá de estos señores, supuestos comerciantes, son responsables, porque yo tengo amenaza de muerte de esta gente, ¿ya? ¿Ah? Yo estoy pasando y los estoy viendo. Yo estoy pasando. ¿Sí? Preséntalos. ¿Aquí te he dicho? Preséntalos hijita. Preséntalos. Ya te he dicho, preséntalo. ¿Ya? Presenta. ¿Ya? Preséntalo hijita, preséntalo. No hagas escándalo nada. Si tienes documento de ese hombre, ya te he dicho. Oye, yo hablo para que esas sinvergüenzas no abren mentiras, ¿ya? Comerciantes decentes, entre comillas, ¿ya? ¿Ya? Busquen los antecedentes de esta... ¿Ya? La principal en la cabeza, Vitela. La mamá, el papá. Ellos están haciendo todos sus teatros que le han quitado la mercadería. Vaya, vayan y busquen antecedentes en Apolo. Y en la divincre de Apolo. En la divincre de Apolo. Yo... 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 Señora, muy buenos días. Señor, lo que señala es que los comerciantes... Señora, entonces, finalmente no serían comerciantes. Señor, ya le he dicho. Toda una vida ellos se jactan de comerciantes, comerciantes, pero en nuestro edificio, acá el 28 de julio de aviación, ahí vivimos. ¿Ya? Y esa gente toda la vida se dedicaba a robar. ¿Usted señala que eso estaba cerrado, esta galería? Estaba cerrado. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Han invadido? Sí, han invadido simplemente. Esa galería ha estado alquilada. Ya no quisieron usarlo, pagaban mucho. Sé que estos locales pagan mucho. Y vayan y... Lo cerraron. Pero tiene que hacerlo el sueño. Señora, y el señor Casas, ¿usted lo conoce? Está bien este desalojo. ¿Usted lo conoce, señor Casas? ¿Usted considera que está bien este desalojo? Así es. Así es. Así es. A ver, ¿qué responde usted a lo que dice la señora? No conoce. Ella viene a hablar porque no sé qué habla, no sé. Incluso no tenemos papeles. Y ha dicho que nos piden documentos. Nosotros no tenemos nada. ¿Ustedes han invadido? No hemos invadido nada. Señor, lo está vendiendo. Lo hemos comprado. Arriba hay letreros que han estado vendiendo. Usted suba, vea, que han estado vendiendo acá. Como dos años. Este es mi papel es notarial. Bueno, la acusación es... Ah, y la policía, bueno. Según lo que indican también, ustedes habrían despojado de este mueble al señor Casas. Ya le han hablado, ya le han explicado. Ya, ya le han explicado que se está vendiendo y le hemos comprado. Y ahora tengo una posesión. Se le han comprado una tercera persona. Al señor. Al señor Casasa directamente. Ellos han hablado, señor, ya como abogados y todos. No somos locos para pagar a personas que no son. Bien, bueno, Pedro. La situación se complica, Diego, por lo que podemos observar. A medida que va... Sí, a medida que va pasando la hora, va saliendo, pues, estos detalles, ¿no? Acusaciones de uno y otro lado. Así es. Esta compra se había hecho una persona tercera. O sea, sí, 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 definitivamente es complicada la situación aquí en la zona. Y bueno, vamos a permanecer aquí. Vamos a tratar de conversar con algún representante de aquí, de los dueños. Te escucho, Pedro. Diego, lo importante acá es observar, porque lo vemos en pantalla, cómo durante la madrugada se ha retirado mercadería de algunos de estos comerciantes y no se les da información de dónde está, dónde la pueden recoger. Es decir, se les ha incautado la inversión de mucho tiempo. ¿Es así o no, Diego? Sí, sí. Hemos cuantificado aproximadamente unos 600 costales llenos de, bueno, de ropa, de pertenencias personales, de todas estas personas que estaban ocupando los dos pisos de este inmueble. Entonces, todo esto, aparte, ha sido llevado, imaginamos nosotros, a alguna dependencia policial. Algunos costales todavía permanecen aquí. No sabemos si los han inventariado o no, pero bueno, ahí lo podemos observar. No sabemos si los han inventariado o no, pero bueno, ahí lo podemos observar. Gracias.